Yo soy tallerista y es la primera vez que participo de una instancia así. Me parece un espacio muy importante, muy interesante, porque acá en la comarca, bueno, en general en todo el país, pero acá en la comarca donde estamos trabajando, surgen un montón de situaciones de violencia, hay muchos niños en estado de vulnerabilidad, hay muchas mujeres en situaciones de violencia, entonces nos atraviesa directamente y este espacio hoy quedó plasmado por la cantidad de gente que vino y que es necesario y el tema está en debate, hay una necesidad de hablar sobre la violencia y qué es lo que nos está pasando y cómo la podemos encarar y darle la lucha. Claro, visibilizarla, porque ustedes, como vos mencionas, lo viven en carne propia cuando llega una persona que está sufriendo violencia, puede ser en muchos aspectos, física, psicológicamente, y estos espacios son como de desahogo, ¿no? Pero ustedes... Y estos espacios son para intercambiar opiniones y para enterarnos de cosas y me parece que a mí lo más importante y lo más lindo que me llevo hoy es los lazos que se generan entre compañeros, compañeras, talleristas, y gente que no es tallerista porque también vino mucha gente que vino a participar porque la problemática lo conmueve y me parece interesante los lazos que se crean porque yo de acá hoy conocí un montón de personas re valiosas y que están de este lado, ¿no? Claro, es que poder contar con esas personas. Poder contar con esas personas, las redes, se están generando redes en la comarca que son más que necesarias. ¿Cómo es ser tallerista? Bueno, ¿cómo es ser tallerista? Ahí, bueno, no es fácil, digamos, estos encuentros surgen ya con... Un poco el primer encuentro surge con ese fin, ¿no? Decir qué es ser tallerista y qué nos pasa como tallerista, ¿no? Entonces, algo que habíamos encontrado en común entre los veintipico que fuimos a esa vuelta era, ¿no?, el trabajo, digamos, con poco pago, si es que es pago, ¿no? La dificultad, tal vez, de encontrar herramientas en situaciones... Hoy estamos hablando de violencia de género. El encuentro anterior se habló de violencia infantil. Nosotros, o sea, como talleristas, yo doy taller de teatro y doy taller de prevención de adicciones en las escuelas. Uno se encuentra a veces con historias que no tiene las herramientas, digamos, para poder hacerse cargo, de alguna manera, más allá de que uno no debe hacerse cargo, sino que tiene que saber conocer la herramienta para ver a dónde derivo esta situación, ¿no? Un poco la idea de estos encuentros tiene que ver con eso, ¿no? Empezar a armar, como decía recién la compañera, ¿no? Armar vínculos, que es lo primero, me parece que el cara a cara que se genera acá con otras instituciones y con otros compañeros también que trabajan como talleristas es sumamente importante, ¿no? Porque uno tal vez conoce, ¿no? Que la CNAF, pero si no conoces a la persona, cambia mucho. Sí, sí, no estaba pensando en eso, el tema de las instituciones, ¿no? Que falla en nuestro sistema, que muchas veces nos encontramos con personas que o pertenecen a una institución o pasaron por una institución, pero esa institución nunca se enteró de esa vida o de esas cosas que padece esa persona, ¿no? Seguramente a ustedes les debe pasar como talleristas. A ver, yo tengo una particularidad que es que intento llevarme bien con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces yo conozco diversas personas de diversas instituciones con las cuales tengo buena comunicación. Y algo que veo en común con todos es, ah, no, fulano de tal, de tal institución, no, o fulano, ¿no? O sea, esta guerra entre instituciones, que si municipalidad, que si provincia, y la verdad que si estamos hablando, como el encuentro pasada con violencia infantil, estamos hablando de chicos, yo que trabajo en adicciones, estamos hablando, ¿no?, de personas, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de personas, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor y estamos hablando de necesidad de abordarlo, ¿no? Entonces si nos vamos a poner a discutir, si sos del Rivero de Boca, la verdad que es tremendo, pero pasa, y pasa mucho.